Esto va a salir, y van a salir tres días, y van a salir audios, y van a salir... Y yo les dije, me da igual que... Y no vale ni siquiera la pena ponerte a perseguir... Bien, dicen que lo que mal comienza, mal termina. Y todo indica entonces que esta relación entre Shakira y Piqué tuvo malos inicios y ahora están pagando el karma que los acompaña. Desde que la famosa cantante colombiana y el futbolista español anunciaron su ruptura tras 12 años de relación y dos hijos en común, tanto las redes sociales como los medios de comunicación no han parado de hablar al respecto. Y muchos usuarios de las redes sociales se han encargado de recordar que justamente los inicios de esta tórrida relación no fueron muy buenos, pues además aseguran que la infidelidad siempre estuvo presente. Como recordarán en videos anteriores, les contamos que Gerard Piqué aparentemente le fue infiel a Shakira, y todo esto sería con una jovencita rubia de tan solo 20 años de edad, con la cual él ha sido visto recientemente. Pero justamente ya existe un comunicado por parte de la pareja donde se oficializa precisamente que se encuentran separándose. Y esto precisamente ha dado pie a que los usuarios comiencen a mencionar que todo esto ocurre por el karma que les toca vivir a ellos. Pues recordemos que hace más de una década atrás, Shakira y Piqué se conocieron en Madrid, justamente antes de la llegada de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, momento en el que particularmente Shakira mantenía una relación amorosa con el argentino Antonio de la Rúa, y también por su parte Gerard Piqué tenía una relación amorosa con la actriz española Nuria Tomás. Para el mes de marzo del año 2011, Shakira sorprendió a todo el mundo al colocar una fotografía junto a Piqué mencionando les presento a Misol, anunciando formalmente que mantenía una relación con el futbolista. Y para muchas personas, la transición entre su relación con De la Rúa y por su parte la relación de Piqué con la actriz fue muy extraña. Casualmente, después de este anuncio a través de las redes sociales, Shakira se mudó a Barcelona y ya para el año 2013 tenía su primer hijo junto a Gerard Piqué. Tan solo dos años después de la llegada de su primer hijo, llegó su segundo hijo para alegrar mucho más a la pareja. Y aunque muchos siempre estaban esperando la famosa boda entre Shakira y Piqué, esto nunca llegó, pues para estos famosos casarse era algo que ellos no necesitaban. Tras 12 años de relación, este romance entre Shakira y Piqué siempre estuvo marcado por muchos rumores de separación, pero es justamente ahora, 12 años después, cuando finalmente se oficializó que ellos sí se encuentran separándose. Razón por la cual muchos de sus más grandes admiradores han lamentado este hecho, mientras que otros se han encargado de recordar los inicios de este noviazgo particular. Y es que a través de las redes sociales, muchos internautas han resaltado que justamente Shakira le había sido infiel a Antonio de la Rúa con Gerard Piqué, y que por su parte Gerard Piqué también le había sido infiel a Nuria Tomás, por lo que prácticamente destacan que esto es obra del karma que finalmente llegó a sus vidas. Además, Shakira siempre se ha caracterizado por expresarse a través de sus canciones, por lo que algunos internautas aseguran que su último tema que comparte junto a Raúl Alejandro, llamado Te Felicito, también es una canción dedicada a Gerard Piqué, y que habla un poco de la situación actual que ella está viviendo, pues justamente es un tema que habla de la mentira y la deslealtad. Bien dicen entonces que cuando tú le haces mal a alguien, al final es como un boomerang que siempre regresa a ti, y si es el caso de que Shakira evidentemente le fue infiel a Antonio de la Rúa, pues con el paso de los años, al final el karma siempre llega. Así que vayan dejándome sus comentarios si consideran que a la larga el karma también le va a llegar a Gerard Piqué. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo, y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.